El gobernador de Puerto Rico realiza conferencias de prensa para hablar sobre las situaciones en la isla. Escuchemos desde la fortaleza en San Juan lo que está ocurriendo en este preciso momento. Porque como hay tanto live, no se escucha la pregunta, ¿está bien? El gobierno de Puerto Rico estará realizando esta conferencia de prensa luego de las situaciones difíciles que ha ocurrido con el gobierno. Compañeros y compañeros de los medios, gracias por acudir a esta convocatoria y buenos días al resto del pueblo de Puerto Rico que nos está viendo a través de la televisión y a través de las redes sociales. En primer lugar, como todos saben, ayer hubo una manifestación que comenzó en el Capitolio y que llegó a esta fortaleza. Esa manifestación comenzó con las intenciones de llevar un mensaje. Entiendo perfectamente que era un mensaje en contra de mi persona, pero en mi trabajo como gobernador salvaguardar y asegurarme que todo ciudadano de Puerto Rico tenga el derecho de expresarse de manera pacífica cuál sea la opinión y cuál sea ese mensaje. Bien, comienza la marcha alrededor de las cuatro y media y entonces hasta alrededor de las siete de la noche ocurrió sin mayores incidentes. Entonces, que comienza un cambio en términos de la tendencia, estos comportamientos que se desbordó en una serie de acciones que simplemente no son aceptables. Si bien es cierto que yo voy a estar aquí para proteger el derecho a la libre expresión, en todo momento no podemos proteger lo que sería el vandalismo, la agresión y la violencia. Posterior a eso, y teniendo el monitor de la policía ahí, también el secretario y otros miembros de nuestro gabinete, pero puntualiza el monitor porque su trabajo es ver el desempeño de la policía en situaciones como esta. Comienza una serie de acciones que incluyen utilizar adoquines como proyectiles en contra de compañeros de la policía. La policía se mantuvo sin mover activamente. Incluyó el lanzamiento de gases lagrimógenos de parte de algunos de los manifestantes. Eso denota, de nuevo, de manera preocupante, una intención premeditada en todo esto. En tercer lugar, vandalismo que vieron a través de la calle y una agresión hacia la policía. La policía, y según me comuniqué con el monitor y con el comisionado y con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, aguantaron. Aguantaron, dieron los avisos pertinentes, inclusive aguantaron más de lo que tradicionalmente se le esperaría. De nuevo, esto es posterior a tener conversaciones con el mismo monitor sobre las observaciones de lo que se llevó a cabo. Y posterior a eso y posterior a los avisos, ya cuando había gases lagrimógenos, ya cuando 21 de nuestros hombres y mujeres que fueron policías que han sido afectados, pues entonces se tomaron un sinnúmero de acciones. Esto perduró por un periodo de tiempo extenso que el pueblo de Puerto Rico pudo ver a través de la televisión o de las redes sociales. Y alrededor de la una de la mañana, entonces, que culmina, culminando con un evento de alta preocupación. Y después, de verdad, nuestro liderato experto en la materia podrá desarrollar un poquito. Pero fueron los incendios. Aquí en San Juan, particularmente en el viejo San Juan, el que se establezca este tipo de pirotecnia y incendios puede poner en riesgo las vidas de los ciudadanos que están aquí. Aquí hay conductos de gas y una acción de alta peligrosidad. Por lo tanto, yo entiendo que habrán otras manifestaciones. Mi compromiso, de nuevo, es defender y proteger ese derecho a la libre expresión, sea cual sea el mensaje. Sea cuán duro sea, en contra de mi persona. Ese es mi deber y lo voy a cumplir. Pero de la misma forma, yo tengo que salvaguardar la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Tenemos que salvaguardar la ley y el orden. Y lo que yo solicito a aquellos compañeros que entraron en esa dinámica es que desistan de ese tipo de estrategia o de táctica, ya bien sea en el momento o premeditada, porque ciertamente nos afecta. Quiero hacer especial mención de todos los manifestantes que no llevaron a cabo acciones delictivas o acciones violentas. Mi agradecimiento ante ellos por mantener su compromiso de establecer un mensaje, establecer un reclamo, pero asegurándose que esto no se desbordara en un efecto nocivo contra el pueblo de Puerto Rico. Y de la misma forma, quiero agradecer a la policía, al cuerpo de bomberos, a los compañeros de corrección, entre otros, que trabajaron largas horas bajo unas situaciones bien complejas. 21 de ellos terminaron lacerados. Mi agradecimiento a ellos y a su familia. Yo sé que fueron momentos de alta tensión, pero juraron defender la ley y el orden en Puerto Rico y su ejecución se pudo ver. Mi compromiso a ellos y a sus familiares es que nosotros queremos mantener a todos estos compañeros y compañeras que defienden la ley y el orden lo más protegido posible ante este tipo de situación. Añado, antes de pasarlo al secretario de seguridad pública, que durante estos días, además de estos eventos, que reconozco su importancia, reconozco la magnitud, también es importante para mí garantizar que el gobierno continúe trabajando y que podamos tener resultados. Es por tanto que yo he estado estableciendo un sinnúmero de reuniones con nuestros líderes, con nuestros jefes de agencias. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión para infraestructuras, establecer una serie de las iniciativas que tenemos para el regreso escolar, asegurarnos que todos los componentes del gobierno estén trabajando en esa dirección, seguir anunciando progreso en el área del sesgo y de las carreteras y poder tener claridad hacia los próximos pasos ante el futuro. De la misma forma, y como les había anunciado, estoy en un proceso de evaluación con tanto jefes de agencias como otros miembros del gobierno, para asegurarnos que podamos tener el mejor gobierno posible para trabajar por Puerto Rico. En tercer lugar, también hemos estado leyendo y evaluando medidas legislativas que culminaron en la pasada sesión, para asegurarnos que muchas de estas medidas que tienen inherencias y elementos de bienestar para toda nuestra sociedad, pero en áreas muy puntuales, como la transparencia, como la rendición de cuentas, entre otras, se puedan llevar a cabo. Y, por último, la evaluación puntual de personas que van a sustituir algunos de los miembros que se han ido o que se irán del gobierno. Eso ha sido parte de la tarea. He estado entrando y saliendo de fortaleza para poder cumplir con ese objetivo. Y, a lo largo de los próximos días, aunque seguiremos atendiendo esta situación, para mí, mi responsabilidad principal con el pueblo de Puerto Rico es asegurarme que los servicios se den, que tengamos continuidad dentro del gobierno, y que podamos, entonces, asegurar que todos los compromisos que se están haciendo, y todos los servicios que se tienen que otorgar, se puedan otorgar. Por mi parte, esas son mis expresiones, y me gustaría ahora que el secretario de Seguridad Pública, el Mel Román, pueda hacer unas expresiones sobre los eventos de ayer, y, entonces, posterior a ello, tanto yo como el resto de nuestro equipo de trabajo, estaremos disponibles para contestar preguntas. El secretario de Seguridad Pública hablará en estos momentos. Estamos escuchando la conferencia de prensa del gobernador a través de Noticias Orlando. Un evento que empezó de una manera pacífica, lamentablemente se convirtió durante la noche en una situación la cual puso en riesgo tanto la vida de los residentes del área de San Juan, como también la propiedad de nuestro patrimonio cultural. A partir de, durante el transcurso de la noche, nuestro personal de la policía, su misión primordial era proveer ese espacio para que nuestros ciudadanos se pudieran expresar, expresar sus sentimientos en cuanto a su creencia, a su entendimiento de la situación actual. Pero, lamentablemente, hubo una serie de individuos que resolvieron en la violencia, atacando a nuestro personal de la policía. De acuerdo al monitor federal, entendió que ellos hicieron su trabajo de una manera la cual va conforme a lo que estableció en la reforma de la policía, como también se aseguró y se aseguraron de que podíamos proteger la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos. Como lo vieron en un caso donde individuos irresponsables prendieron fuego a unos zapacones de la cual, de nosotros no haber estado preparados para la situación, las consecuencias hubiesen sido peores. Y creo que hay que recargar eso y eso el comisionado de bomberos le podría hablar un poquito más en detalle. Segundo, llegó el momento y esto es una información la cual vino a través de tanto de la policía que estaba presente, como también del monitor federal. Hubieron individuos que empezaron a lanzar gases lacrimógenos, de los cuales nosotros estamos en proceso de investigar de dónde salieron, cuál es su procedencia. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, estamos trabajando con el FBI y el EICF, que están actualmente aquí, están haciendo empezar el proceso de investigación, ya que tenemos las evidencias y vamos a compartir con ellos. Esto es un proceso el cual es necesario hacer porque nosotros tenemos que establecer la credibilidad de nuestro cuerpo, la cual son ciudadanos como ustedes y como yo, que están día a día, dando todo por el todo por proteger la integridad de nuestro proceso democrático. Así que esto ha sido lamentable que este proceso democrático que nuestros ciudadanos se merecen de poder expresarse se ha lacerado por individuos que lo que quieren hacer el año. Así que nosotros estamos comprometidos a seguir proveyendo ese espacio, proveyendo por la seguridad de nuestro personal, pero también es importante que el pueblo entienda que estas acciones que se toman, que se violentan en contra de nuestra policía, no son apropiadas y sinceramente eso está en contra de lo que significa ser puertorriqueño. Así que en este caso le gustaría dejar al comisionado Alberto Cruz que explicara lo del fuego, lo que pasó en esta situación. Buenos días a todos. Como el señor gobernador y el secretario ya han expresado, estos eventos de ayer lamentablemente pusieron en un hilo la vida de los residentes del Viejo San Juan, la vida de los manifestantes y del personal que elabora aquí. Y es importante reseñarlo porque aquí en el Viejo San Juan transcurren líneas de gas soterradas. Un escape de gas bajo un fuego inmisericordia sin ningún tipo de necesidad puede provocar una explosión. Y sería triste que el derecho a la libre expresión se vea manchado por la muerte de una explosión de gas aquí en el Viejo San Juan. Lamentablemente esas cosas son inaceptables y nosotros pues vamos a redoblar el esfuerzo aquí con los bomberos vamos a tener otras unidades adicionales para poder garantizar el derecho a la libre expresión de todos los ciudadanos como lo protege la Constitución, pero salvaguardando también la vida a la propiedad y garantizar la vida de las personas aquí en Puerto Rico. Eso es inaceptable y de verdad que no podemos permitir eso. Debemos de hacer esa protesta, hagan hasta aquí pacíficamente, pero no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y tampoco de los empleados que trabajan aquí en el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias comisionado. Ahí están las expresiones. De nuevo, voy a proteger, vamos a proteger el derecho a la libre expresión en todo frente, pero también tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y la orden y la ley. Estamos comprometidos a trabajar con ellos y reitero mi agradecimiento a todos los funcionarios que trabajaron para sostener ese orden y esa ley ante situaciones muy difíciles y también a todos los manifestantes que no se envolvieron en eso, que tenían un mensaje que llegar, que nosotros escuchamos, pero que de la misma forma no se involucraron en actos de violencia o de pandemia. Con eso estoy disponible para contestar. Sé que todos tienen preguntas, todas se van a atender. El gobernador de Puerto Rico ha realizado un mensaje donde prácticamente ha hablado sobre las protestas que se han dado y lo peligrosos que han sido las protestas, los gases lacrimógenos, culpando a los protestantes. Vamos a la pregunta. La consigna de los manifestantes es que van a estar aquí hasta que usted renuncie. Quisiera saber si hay un tipo de protocolo que se ha activado para atender la situación. Y dentro de esa misma pregunta me gustaría saber cómo han trabajado esto con el sector turístico, ya que la zona de San Juan completa recibe visitas de turistas y tienen la preocupación ante lo que está sucediendo. Y tercero, hay una incertidumbre respecto a que usted está analizando cambios. En jefe de agencia, muchos alegan de que contempla evaluar el resto de la Secretaría de Justicia, también la de Recursos Naturales y el Secretario de Salud. Quisiéramos sabernos si se contempla el anuncio de esta renuncia pronto. Sí, miren, yo estoy haciendo ese proceso y de hecho he hablado con todos los que ha mencionado y muchos otros. Hay muchos elementos de juicio que conlleva ello y toma tiempo. Bajo otras circunstancias, tal vez, este proceso se podría hacer un poquito más rápido, pero lo cierto es que el tiempo ha sido ocupado con atender esta situación también. Mi mensaje al pueblo de Puerto Rico es que haremos cambios, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Pero quiero articular y quiero presentar cuáles son esas iniciativas de cambio que son de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Sobre la manifestación, de nuevo, miren, yo respeto el derecho a la manifestación. Los que entiendan que se tienen que manifestar así que lo puedan hacer. Bien, el protocolo lo hemos trabajado con la policía, ¿verdad? Y quisiéramos esa colaboración también con los manifestantes de cara hacia el futuro. Ahora bien, les reitero, ¿verdad? Y esto es ponderado y analizado. Yo voy a continuar en mi trabajo. Mi responsabilidad, y siento que es una gran responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico que me dio la oportunidad de servirle como gobernador, es continuar trabajando y proveerle estos resultados. Siempre uno va a enfrentar distintos retos. Este es un gran reto, pero de la misma forma, nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo y yo continuaré en esa misma dirección. Sobre turismo, una parte muy importante. También me encantaría tener la oportunidad de que podamos entender junto a los manifestantes que estén en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. De nuevo, yo creo que podemos hacer las dos cosas. Pueden haber expresiones, pueden haber expresiones en distintos lugares, pero debemos seguir no buscando la manera de limitar parte del progreso que se ha visto, particularmente en el área del turismo, sino de seguir fomentándolo. Creo que con diálogo se pueden lograr ambos objetivos. Governor, they would like the same expression in English. Yes. And then we'll continue with the – yes. Here's your initial remarks. The initial remarks, okay. So, well, first of all, good afternoon. Thank you all for being here. Briefly, I wanted to talk to the press to answer questions, but to state essentially the events that occurred yesterday in the protest that started in the Capitol Hill and came to La Fortaleza. That protest and manifestation was one that was originally or initially one that went without incidents. People were able to express their message, a message mostly against me, but my commitment is to defend that right to express whatever, you know, whatever position the people that are protesting have. It is one of the virtues of our system. And as governor, I am committed to safeguarding that right, whether it be today, tomorrow, or going on forward. Unfortunately, right about 7 o'clock, things started changing a little bit with some of the people that were protesting. In that interaction, we had folks that came in with tear gas that was thrown, which denotes a premeditated action. That is very unfortunate. Other actions that are not necessarily premeditated are taking the cobblestones that were on the streets, throwing them at police officers, taking down or vandalizing the walls. And lastly, burning items, which is quite critical, because for our viewers outside of Puerto Rico, San Juan has gas ducts, particularly the old section of San Juan, in which these fires could provoke a very massive and unfortunate event that could, quite frankly, kill a lot of people. These events occurred up until 1 a.m. The police monitor was there. As you know, the police have been under a monitor for the past – almost the past decade. He was there. He observed. He saw that the police was perhaps even a little underaggressive regarding the protocol. There was definite action coming from some of the people that were protesting. And again, he has established that essentially police officers were doing the best that they were – they could do under the TCA protocol. Lastly, I would say that those events ended right about 1 a.m. in the morning. And then we recapitulate to see what was going on. And my comments are, number one, my gratitude to all of those that went through the manifestation, that were protesting, but that did not incur in violent events. So they all have the right to express how they feel, and they all have the right to express their thoughts. And my commitment as governor is to make sure that that stays intact. Secondly, I would like to thank the officers, the police officers, our firemen, other law enforcement officers, for their commitment and their duty. It was stressful hours. About 21 of them got hurt. And my gratitude to them and to their families for all of their commitment. And lastly, on another note, my commitment is to keep on working and to make sure that the services and the transformations that we've embarked in Puerto Rico continue. So part of the efforts that I've been doing between the past couple of days is making sure, number one, that our staff is fully on board working. Number two, that we have the pertinent meetings so that we can make sure that whether it's infrastructure, recovery, social initiatives, security, health care, and so forth, items in the agenda are moving forward and services are being given. And secondly, in that trajectory as well, we've been evaluating some of our core team to analyze what changes need to be made within it. On the third level, we've been analyzing some of the laws that were passed recently so that we can embark, you know, with little interruption on some of the commitments that we had on Puerto Rico. And lastly, I've been working particularly diligently for the past couple of months on measures that can be bold measures for transparency and accountability in Puerto Rico. It is no secret that this has been a challenge historically for our people. It is no secret that we have embarked on significant changes such as establishing a Medicaid fraud control unit, asking for a third-party fiduciary partner on education, as well as other means. But it's also no secret that there are still actions being taken and that we need to make sure that we are – that we can see where the holes still are and how we can fulfill them. So those are the actions that have transpired recently. And my commitment, again, is to continue on working within this, to continue on safeguarding the right of the people to protest, to have differences, but also to make sure that violence does not overrun and overtake these demonstrations. Continuamos con Carlos, Mega TV. Adelante, Carlos. Bueno, don't you? Usted dice que está en proceso de evaluación de todos sus gabinetes y sus funcionarios. Carlos, la primera observación con esto es, usted no está, usted mismo, evaluándose, porque la gente que está llegando a protestar tiene una consigna amificadora, que es que usted renuncie. Y lo que están llegando aquí no son solamente los pelus, pues están llegando profesionales, están llegando publicistas, están llegando comerciantes, industriales, son los que han pedido su renuncia. Es decir, no son los pelus acostumbrados, como dicen. Sí, y yo nunca, ¿verdad? Yo nunca tiendo a hacer esa segregación de ellos. Son ciudadanos de Puerto Rico, sean lo que sean, ¿verdad? Y yo lo que quiero es defender su derecho. Yo sí he tenido un proceso de introspección, ¿verdad? Y en ese proceso de evaluación y de pensamiento, mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer, es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella. ¿Es que tengo que hacer cambios? Por supuesto que lo tengo que hacer esto, pero de nuevo, esa ha sido mi determinación y concurrente con ello, pues, también el proceso de evaluación con el equipo de trabajo. ¿Y si esto va a presentar? ¿Qué? ¿Los de noche? O sea, la... ¿Presento, digamos, si sigue llegando más gente mañana transitada con un montón de otras personas? Sí, miren, yo... Sí, uno, de nuevo, para mí, que el número de personas que quieran protestar es, ¿verdad? Eso yo lo dejo a ellos. Lo que yo quiero asegurarme es que ellos tengan el espacio para así hacerlo. ¿Pero qué te quieran? Yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Es una responsabilidad que he asumido, que me delegó el pueblo, y mi compromiso es continuarla y continuar con los resultados. Guapa Televisión. Así es, gobernador. Quería preguntarle primero si ustedes van a activar la Guardia Nacional con la intensificación de estas protestas. Segundo, ¿cómo reacciona a lo que ha dicho la Casa Blanca de que Trump tenía razón cuando llamó corrupta a su administración? Y tercero, si usted y su esposa han sido entrevistados por el FBI a raíz de esa investigación, ¿qué hacen de los más de 400 millones, doname, 40 millones de dólares que se recogieron de Unidos por Puerto Rico? Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Sobre Unidos por Puerto Rico, primero déjame contestar. No, no hemos sido investigados y de hecho yo creo que se tiene que resaltar que cuando hubo los arrestos se le hicieron preguntas directas sobre si hay investigaciones de mi persona. Y la contestación fue clara y contundente de que no. ¿Está bien? Yo voy a combatir la corrupción. Cuando uno combate la corrupción, la encuentra. Eso es parte de esto. Ejemplo, nosotros no teníamos un Medicaid Fraud Detection Unit aquí en Puerto Rico. Y lo implementamos ahora. Se han tenido ahora 138 referidos de personas que estaban haciendo fraude en Puerto Rico. Sin el Medicaid Fraud Detection Unit no se hubiese identificado ninguna de esas personas. Y eso es un microcosmo de lo que tiene que ocurrir a través de todo el gobierno. ¿Cuál es mi compromiso? Yo estoy buscando y hemos estado elaborando una serie de iniciativas que les quiero presentar al pueblo de Puerto Rico. Ya hemos ido divulgando algunas de ellas, como por ejemplo, llamé a una sesión extraordinaria para atender el asunto de la ley de compras. Entonces, déjenme definirles cómo la ley de compras cambió realmente el proceso que históricamente se había hecho en Puerto Rico y que se prestaba para la corrupción. Eran distintos procesos, 250 procesos para ser exactos. Cada jefe de agencia determinaba cuál era la junta de subasta. Ahora cambia ese proceso. Los 200 y pico de procesos se integran en uno solo y va a haber solamente una junta de subasta que es cuasi judicial y donde los nombramientos se basan, vienen desde agencias como AFAS, como agencias independientes dentro del gobierno, como el colegio de SPAS. Dentro de eso se establece cómo se va a llevar esta única junta y todo va a pasar por ahí, teniendo más transparencia y teniendo más claridad. Segundo, recientemente también firmé la orden ejecutiva para combatir o para dar visibilidad sobre el trabajo de los cabideros. Esto hemos establecido y ya la Secretaría de Justicia le dio una actualización a nuestro equipo de trabajo sobre lo que son los parámetros y cómo se va a llevar a cabo este proceso para que exista visibilidad sobre la práctica del cabildeo en Puerto Rico. Y como eso, todavía hay una serie de iniciativas que yo quiero trabajar. Se las estaré presentando ante el pueblo. Eso es lo que hemos llevado a cabo. En Unidos por Puerto Rico, primero, la contestación es que no. No he sido entrevistado, ni mi esposa tampoco. Segundo, el asunto de Unidos por Puerto Rico. Yo creo que uno de los rotativos hoy quedó expresamente claro por las personas que llevan a cabo el esfuerzo de Unidos por Puerto Rico que esto es un esfuerzo independiente, externalizado y del sector privado y de organizaciones sin fines de lucro, el cual sí comenzó en un momento con una iniciativa de la primera dama, pero que administrativamente siempre la llevó a cabo este sector. Recuerdo cuando se hizo el anuncio a tres cuartos de aquí, con los miembros de esa junta que iban a tomar poder para darle visibilidad, para darle certeza por qué dinero que la gente estaba donando. ¿Que mi esposa fue portavoz? Por supuesto que sí. A los siete meses y medio fue portavoz, estaba solicitando ayuda y estaba llevando esa ayuda después del huracán. Y de eso yo me siento muy orgulloso. Pero de eso al administrativo es una distancia enorme. Las otras dos preguntas, ¿por qué me...? ¿Y va en la Guardia Nacional a raíz de la especificación de las protestas? No, no, y porque, de nuevo, entendemos y confiamos en la policía, en el esfuerzo que ha estado haciendo y que tenemos los protocolos, y entendemos y confiamos en la prudencia de la ciudadanía ante eventos recientes a que podamos llevar a cabo estas protestas, pero de una manera pacífica, donde el volumen del mensaje sea lo que sea más efectivo y no las acciones violentas lo que marquen ese tipo de acción. La pregunta es así, ¿cómo responde a lo que dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca de que se le da la razón a Donald Trump cuando dijo que su administración era una corrupta? Bueno, miren, la corrupción es un mal social. Es un mal social en el gobierno, es un mal social en el sector privado, es un mal social en el gobierno local, es un mal social en el gobierno federal. Aquí podemos apuntar y decir que si estos son corruptos, si los otros son corruptos, si nosotros nos separamos por un segundo y empezamos a ver lo que ha pasado históricamente en Puerto Rico y en otras jurisdicciones, y en otras jurisdicciones, en Estados Unidos y fuera, la corrupción ha ocurrido en todas las administraciones, en todas las administraciones. ¿Javier? Perdóname, déjame culminar y con mucho gusto. Dame un segundito, ahí vamos a respetar los turnos, el noticiel va a tener su turno, pero tengo dos promesas de turnos previas a eso. Pero la corrupción, desde que nosotros llegamos, la hemos querido combatir. Es un problema sistémico. Uno tiene que atender todos los componentes de ellos. Nosotros comenzamos atendiendo, y es importante recalcar, con iniciativas como el inspector general, que se instituyó, hace dos administraciones atrás y se quitó. Y es un problema hacer ese tipo de acción cuando el inspector general nos ayuda a tener mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en tiempo real en nuestro gobierno. Ese es el valor del inspector general que nos pueda dar auditorías en tiempo real, en vez de esperar a que otras entidades externas o del gobierno federal intervengan sin que el gobierno local tenga esa visibilidad. Nosotros empezamos nuestra administración con esa medida. Vino el huracán y la verdad es que no la pudimos implementar hasta que pudimos recuperar. Tan pronto pudimos recuperar, nombré una inspectora general. Ahora mismo tengo una medida para darle mayor independencia todavía a esa oficina. Vamos a tener los auditores y ahora vamos a tener una herramienta que tienen otras jurisdicciones en los Estados Unidos y que nosotros no temíamos. Estas son las cosas que estamos haciendo y como eso, ¿verdad? No quiero ocupar todo el tiempo, pero hemos hecho un sinnúmero de iniciativas reales que van a batallar la corrupción y faltan más. Claro que faltan más. ¿Que podemos buscar otras iniciativas? Por supuesto que sí. Pues eso es parte del trabajo que nosotros vamos a continuar encaminando, asegurarnos que podemos batallar la corrupción. Así que yo lo que le diría es, vamos a tener una conversación seria sobre la corrupción. No hagamos esto como tiende a ser. Aquellos son corruptos. Y aquellos que se vienen atrás y dicen, no, aquellos son corruptos. Vamos a entender que esto es un mal social y que la corrupción, ¿verdad? Se le tiene que adjudicar al individuo que está cometiendo esos actos de corrupción. Vamos a entender que hay unos problemas grandes subyacentes en la corrupción. problemas como la educación sobre estos procesos y la preparación y problemas como la indiferencia, porque no hay un sistema de rendición de cuentas para asegurar que cuando un servidor público vea una acción que no sea en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, así lo pueda comunicar de manera efectiva ante nuestro pueblo. Esas son las cosas que estamos buscando. Ahora bien, muchas de estas cosas o se han discutido en el pasado o pasan en otras medidas. Algunos compañeros legisladores han sometido medidas, pero se han quedado ahí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para coger todas estas medidas que van a atender esos problemas subyacentes y batallar la corrupción. Yo invitaría a todos los sectores. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Hacer esa profunda evaluación, hablar de los pasos que se están tomando, a reconocer, y esto es importante, a reconocer que si uno va a batallar la corrupción, la va a encontrar. La va a encontrar. Y eso es parte de lo que esto conlleva. Si uno no batalla la corrupción, las cosas pueden seguir pasando por ahí. Nadie las ve. La gente mira al otro lado. Señoras y señores, no está batallando la corrupción simplemente porque no se identifique. Nosotros vamos a buscar los mecanismos para tener el sistema más robusto posible, la colaboración más estrecha con el gobierno federal, y poder entonces combatir la corrupción con otros males también. Bueno, estamos escuchando al gobernador de Puerto Rico en una conferencia de prensa. Está hablando sobre el caso de Donald Trump. ¿Por qué si reconoció, por qué no reconoció lo que Donald Trump había dicho? Ahora le está preguntando José Esteve sobre la pregunta de Carlos Weber. No solamente en acción con lo que digo, sino en inacción, porque no lo detuvo en ningún momento, porque usted sí debe permanecer. Bueno, yo en ese grupo, yo soy la única persona que fui electo por el voto directo del pueblo de Puerto Rico. Todas las demás personas se le había delegado alguna función colaborativa o explícita dentro del gobierno. Bueno, entonces, en mi parecer, que mi ejecución es como he hecho. Remediar las acciones tomadas, solicitar las disculpas y demostrarlo. Yo sé que hay personas que han aceptado las disculpas, hay personas que no. Yo entiendo ese proceso y respeto a todos los que la hayan aceptado o los que no la hayan aceptado. Pero dentro de eso, José, el pueblo depositó una confianza en mí, depositó una confianza para poder tener unos resultados. Y esa responsabilidad yo la tomo con suma seriedad y continuaré trabajando sobre ella. La pregunta que le hizo el periodista es, si usted estaba en el chat, ¿por qué usted no se vela exactamente el hecho de que usted haya escrito? Además, le pregunto ahora el por qué la policía marcaría a algunas personas. Y aún así los macanean. Macanean algunas personas que están de espalda. Esa persona en ese momento no representa ningún peligro para el policía. Si quieren, yo... Perdón, nosotros tenemos una política establecida basada en la reforma sostenible, ¿verdad? Aprobada por el DOJ y el monitor. Nosotros, cualquier uso que no esté a tono, si ese es el caso, ¿verdad? Que no hemos visto y no hemos tenido conocimiento de la información, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar y si es que tomen una medida correctiva o disciplinaria, lo vamos a hacer. Adelante, Weekly Journal. Buenos días. Buenos días. ¿Usted puede asegurar que nunca ha solicitado o pedido a un jefe de agencia que otorgue un contrato en específico? Bueno, nosotros, yo no trabajo con contrataciones en específico. Yo trabajo con la política pública del gobierno, ¿verdad? Todos los contratos tienen su proceso, ¿verdad? Son distintos los procesos. Algunos, por ejemplo, y de nuevo, otra medida de transparencia fue la nueva ley de alianza público-privada que robusteció esos procesos con mayor claridad. Nosotros hemos estado tratando precisamente de perfeccionar esos procesos. Ahí está la nueva ley de compras que estoy presto a evaluar. Nosotros, ¿verdad? La trabajamos con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Pero que va a proveer mayor claridad, mayor uniformidad y mayor certeza y visibilidad para todos estos procesos. ¿Cuál es mi aspiración? Yo espero no sonar técnico con esto. Los sistemas que uno monta deben responder a esos sistemas, ¿verdad? No deben responder a personas en particulares. Y uno tiene que construir unos sistemas para que puedan subsistir sin que el cambio de la persona pueda tener una influencia sobre ellos. Ciertamente, siempre hay seres humanos envueltos en este proceso. Pero cuando uno ve los cambios significativos que estamos haciendo en estos esfuerzos, pues nos permite entonces atajar asuntos de contrataciones con mucha mayor claridad. Y la segunda pregunta, ¿cómo le puede asegurar al pueblo que sus ex asesores que fallaron por sus comentarios en el chat no tendrán más contratos a través de nuevas corporaciones con otros nombres? Bueno, muy buena pregunta. Y es uno de los asuntos que yo quiero atender. Entre las iniciativas que nosotros hemos visto para batallar la falta de visibilidad y la falta de rendición de cuentas, si bien es cierto que le hablé una que era la de registro de cabildero y la regulación de cabildero, también hay otra que les quiero anunciar que estamos trabajando. Y es la realidad de la subcontratación como subterfugio para tener que documentar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Déjenme definir esto un poco. Típicamente, en el gobierno a veces se contrata a X contratistas y a veces en otras funciones se subcontratan abajo. No hay una exigencia de la misma visibilidad que tienen que llevar las corporaciones contratadas a las subcontratadas. Esto tiende a ser un subterfugio, ¿verdad? Para muchas de las cosas, inclusive de los cambios que usted está diciendo. O sea, que estamos trabajando en eso y para contestarle puntualmente su pregunta. Mis expresiones fueron claras. Nosotros estamos prescindiendo de la colaboración de esas personas, ¿verdad? O sea, que las personas pueden estar bajo otro esfuerzo. No se les va, ¿verdad? El trabajo que harán en otros sectores es tan, ¿verdad? Eso es su prerrogativa. Pero en el sector público ya nosotros hemos tomado esa determinación, la determinación actual. ¿Agencia F? Sí, han sido en pocos días las detenciones por producción, el chat y ahora los incidentes de ayer. ¿Cómo cree que esto puede afectar a la imagen internacional de Puerto Rico? Incluso la llegada de turistas, que podría afectar incluso. No hay duda. Esto afecta. ¿Verdad? Esto afecta. Es un golpe. Y yo lo reconozco. Parte de mi trabajo es ver cómo, al igual que en otras ocasiones en el pasado, nos levantamos nuevamente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero asegurarnos que ante un golpe nos podamos levantar. En el pasado hemos demostrado que nuestro pueblo es resiliente. Pues, este es otro momento para poder esto demostrarlo. Yo voy a estar trabajando incansablemente para hacer esa demostración. Y es importante que ante la importancia de cubrir todas estas cosas que están ocurriendo, también se puedan cubrir los asuntos y los pasos que estamos tomando, que hemos tomado y que tomaremos para poder atender algunos asuntos que han provocado incertidumbre histórica en Puerto Rico y que pueden ser remedios para algunas de las cosas que estamos viendo un día recién. Primera hora. Sí, saludo, gobernador. Tengo varias preguntas. Quisiera saber cómo usted pretende trabajar una agenda, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas de estas cosas van a la legislatura y los presidentes legislativos ya han establecido que están en su contra. ¿Verdad que desean que usted renuncie? Quisiera saber... ¿Puedo corregir eso? Ambos presidentes nos han dicho eso. Y de hecho salieron de un caucus. Es importante, de nuevo, compañeros, tener la data, las expresiones correctas. Los presidentes han dado un espacio, no han pedido renuncia. Y no tan solo los presidentes, ¿verdad? El caucus de la Cámara estableció eso. Eso es uno. Dos, aquí hay un compromiso programático de nuestra administración que no es tan solo mío. Están bien de ellos. Y yo estaré hablando, estoy comunicado con los presidentes. Lo digo así, ¿verdad? Yo les doy actualización de las cosas que hemos estado haciendo. Y vamos a seguir encaminando en conversaciones. O sea, que es importante que ante eventos que estén ocurriendo, el trabajo continúe. Y yo veo que hay un compromiso de continuar ese trabajo. Y para mí, sobre todas estas cosas, eso es lo primordial y lo más importante. Sí, usted disculpe, pero el presidente legislativo lo escribieron en las redes sociales, la petición de renuncia a usted. O sea, que eso es correcto porque está escrito. O sea, mucho más de porque yo se lo diga es porque está escrito en las redes sociales. Quisiera saber qué piensa usted de si se le puede empezar un residenciamiento, ¿verdad? De la acción de usted de permanecer en el cargo. Y las expresiones que se han hecho sobre que, ¿verdad? Alcaldes y legisladores de que usted, su figura ya está marcada como para una reelección. Bueno, la periodista de primera hora corrigió al gobernador en su percepción de que no le habían pedido la renuncia a los líderes. Le aclaró sobre los comentarios en las redes sociales y ahora también está hablando sobre la falta de apoyo que tiene y el liderazgo que tiene Ricardo Rosselló dentro de su partido. Ha atacado la administración en términos de eso mismo, de la corrupción, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante? Que ningún fondo llegue, que todo sea paralizado por el presidente. Eso es lo que quisiera saber en términos a una reacción. Sí, voy a tratar de atender todos los asuntos. Uno, mi trabajo es asegurar que seguimos yendo hacia las agencias pertinentes para poder adelantar nuestra gestión. No es secreto que el presidente ha hecho expresiones en el pasado. No es secreto que hemos tenido obstáculos en distintas áreas, pero tampoco es secreto y creo que se debe cubrir de la misma forma. Y también hemos trabajado en áreas de progreso, como lo es con el Tesoro de los Estados Unidos, como lo es con HUD, para poder obtener los fondos CDBGDR. Y a otras, ¿verdad? En otro frente, con educación a nivel federal. O sea, ¿cuál es la respuesta mía? La respuesta mía es, ante ataques, Yo quiero primordialmente que esto no se convierta en una cosa de tú dices y yo digo. Esto tiene que ser una cosa de cómo podemos adelantar la gestión para Puerto Rico. Esto tiene que ser una situación de que ellos vean cuáles son las acciones que se están tomando en el gobierno de Puerto Rico, que a veces, ¿verdad? De nuevo, se hunden sobre otras acciones que se han llevado. O sea, que mi trabajo con mi equipo va a ser continuar yendo a Washington, enseñar con la evidencia muchas de las cosas que se están haciendo, solicitar colaboración, que ya lo hemos hecho, y que seguiremos haciéndola con las distintas agencias para poder tener los resultados pertinentes. La otra era... El residenciamiento y las elecciones. Sobre residenciamiento, miren, esto es importante. Yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción, ¿verdad? Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios y solicité disculpas por ello. El residenciamiento y el proceso de residenciamiento, yo se lo dejo a usted y a los expertos a que lo puedan evaluar, pero es un proceso un tanto complejo. Hasta el momento, todas las indicaciones son que no se está considerando eso y ahí también yo creo que puede buscar en las expresiones escritas que se llevaron a cabo con el caucus que no se está buscando ese residenciamiento. Sobre el asunto de reelección, mi enfoque es seguir trabajando ahora mismo. Yo estoy enfocado en el trabajo que tengo que hacer. Cualquier otra cosa es otra conversación. Nosotros tenemos el beneficio de que vivimos en una democracia y de que vamos a permitir al pueblo a que escoba a sus gobernantes y de que nuestra tendencia y nuestra historia democrática es que cuando el pueblo decide una cosa u otra, se hace y se avala lo que el pueblo dice. Yo estoy comprometido con eso, eso será la tendencia, pero que todos sepan que yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir con mi agenda y el pueblo, por supuesto, tendrá que evaluar. El gobernador acaba de decir que no ha cometido ningún delito, por lo que no hay ninguna razón para residenciamiento. Además habla de que el Congreso está hablando de imponer más restricciones. Una de las periodistas, vamos a escuchar. Número uno y número dos. Bueno, sobre la pregunta que le hace la periodista si él tiene algún problema con que el Congreso ponga más restricciones a los fondos o al uso de fondos federales, él dice que él no tiene ningún problema en que esas restricciones se pongan siempre y cuando esto no afecte la recuperación de Puerto Rico. Si, seguimiento. Entonces, los alternativos que ustedes son willinges a aceptar incluidos a federal monitoreo que ha habido en el pasado? ¿Puedo ser willinges a aceptar eso? Y también, la segunda pregunta que yo tengo, y me gustaría tomar la oportunidad de preguntar. There is a lot of mistrust. As you know, the government is negotiating a debt. There is a lot of mistrust right now, not only among creditors in the debt negotiations, but also in the private sector. And as you know, I would have to say that most private organizations are demanding your resignation because they are saying that investment has slowed down and people don't want to come here because now they believe that you are probably, the environment is not, the environment is not the type of environment to invest. La pregunta para convencer a los inversionistas sobre que inviertan en Puerto Rico por la falta de confianza que tienen con el gobernador. Let me say a few things. Number one, the numbers do not correlate with the perception that's being established. Puerto Rico is at its lowest levels in unemployment. We are developing new industries. We are opening newer markets, and we have newer mechanisms that go beyond the considerations of government. That is why I proposed originally to externalize both tourism and private investment from the consideration of government. I made two laws that were part of our plan for Puerto Rico. One was the Invest Puerto Rico, which is the Invest Puerto Rico component, and the second one was the Discover Puerto Rico component. So investment shouldn't slow down because we have private stakeholders that are moving that, people that have skin in the game and that are working with unique opportunities now in Puerto Rico. I know that in the short run, there is, you know, naturally there is a cloud of doubt. I recognize it. And my job is to make sure that I can do everything that's in my power to mitigate that. But at the same time, reminding folks, hey, this is not, you know, the administration determining who is investing in Puerto Rico. We are collaborating with the stakeholders so that they can run forward. Another component I would say is people will start seeing and recognizing some of the reforms we've pushed through. We've pushed through labor reform, which was asked for by the private sector as well. We've pushed permits reform. We've pushed tax reform that's starting to yield results. We've created newer markets and so forth. So the conditions are there. I know that there is a sense, and of course, confidence is part of the equation. My job is to continue to make the effort to establish that confidence, to let everybody know there are mechanisms that are much better than have ever been before in the history of Puerto Rico, and that it is the right time and the best moment to invest in our island. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. correcto, que es parte del chat, y esto, al no ocurrir esa ilegalidad, son actos impropios, esto, ya yo he determinado que ese mecanismo no se utilizará, que no tan solo el mecanismo, eso es solamente una aplicación, esto, verdad, y que la aplicación es un instrumento que se puede utilizar, es como lo utilicemos, asegurarnos que nosotros podamos utilizar todos esos sistemas de manera adecuada y que no sean impropios en su utilización. Radio Isla. Saludo, gobernador. Sí, quería dar un poco de seguimiento a las preguntas de la compañera. Es que se confirmó a Radio Isla 1320, el ex monitor de la policía, Naldo Claudio, que a través del productor Sergio George, usted había intentado comunicarse con él, si es cierto que se ha dado ese acercamiento para tratar de comunicarse, y también, obviamente, en medio de su mensaje, en las redes sociales se han proliferado mensajes de que usted está pidiéndole prudencia a los manifestantes, pero no se tuvo esa misma prudencia en el chat. Sí, de nuevo, y al igual que ocurrió ayer, quizás los manifestantes que vengan, que cometieron algunos de estos actos y quieran volver a manifestarse, pues a veces cuando uno evalúa, uno corrige. Mi llamado es a esa corrección, ¿verdad? Yo creo que, de nuevo, estamos hablando de unos actos y unas expresiones impropias de mi parte versus unas acciones delictivas, potencialmente delictivas y de violencia. Yo creo que tenemos que tener todo eso en contexto. Sobre mi trabajo, ya ustedes saben que yo he pedido disculpas generales, pero también he solicitado procurar disculpas individuales. A la medida que yo pueda, eso es un esfuerzo que continúa. Al señor Andalocuadro, Claudio, se le extienden esas disculpas, esas excusas. Y, de nuevo, yo no he podido hablar con él, no he tenido ninguna conversación con él, no he tenido un intento todavía, pero no quiere decir que no lo haga, porque, de nuevo, es una acción que quiero tomar. Esto no es una cuestión de reunirme, no es una cuestión de estas cosas, es una cuestión de pedir excusas. Tienes un seguimiento, Guidalín. Es otra pregunta. Es que ayer el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, le dijo a los compañeros de UAPA que se estarían haciendo unos referidos contra funcionarios y quería saber, ¿verdad?, si hay algún tipo de información adicional sobre eso. Sí, aquí está el secretario, quizá él me pueda dar un poco de detalle, pero nosotros, de nuevo, yo sé que adelantamos cosas, están pasando muchas cosas, pero queremos hacer la justa evaluación antes de poder hacer esto algún pronunciamiento en particular. No sé si el secretario quiere añadir o sí. Sí, buenos días. Estamos en el proceso de culminar esa evaluación para, en el día de hoy, dar más detalles de esa información que fue compartida con Noticentro y es parte de nuestra operación rutinaria de información que recibimos de situaciones que pueden estar ocurriendo en agencias, auditorías, periódicas que se realizan, pero daremos más detalles una vez esté completada la evaluación de los documentos que recibimos en el día de ayer y próximamente, en las próximas horas, probablemente tengamos algún tipo de comunicación con ustedes sobre el particular. ¿Sever News y Noticias? Saludos, varias preguntas. La primera, para que me aclare lo que le comentó la compañera Eva, ¿quién hizo el análisis legal de que no se cometieron delitos en ese chat? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo que llevó a cabo ese análisis. Lo que quiero... ¿Deja más específico entonces? ¿La Secretaría de Justicia fue parte de ese análisis? No. Ok. La próxima pregunta, el tiempo que se le brindó de espacio y reflexión sobre su permanencia en la fortaleza ya culminó, o sea, ese espacio que se le dio para que usted reflexionara ya culminó y usted tomó la decisión. Yo tomé la decisión y ya yo la había anunciado, ¿verdad? Y la reitero, yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico, esa es la reflexión que he tenido. Hay otras cosas que continúan en el interno, o sea, que el proceso de reflexión no es que culmina, pero en ese particular, mi determinación y mi decisión es que yo voy a continuar trabajando. Dicho eso, le pregunto, ¿usted en ese proceso de reflexión no llegó a la conclusión o no llegó un razonamiento sobre cómo se mancha la posición de gobernador con su permanencia? Bueno, de nuevo, yo sé y aquí se han tomado actos impropios, pero no se han tomado ningunos actos ilegales, y yo soy bastante claro, no tan solo en la palabra, sino en la acción, de que estamos buscando todos los mecanismos para evitar actos de falta de visibilidad, de falta de transparencia, entre otras. ¿Hay un golpe? Por supuesto, y yo lo reconozco. Yo lo, o sea, eso es indudable. ¿Qué parte de mi trabajo es levantarme y después de ese golpe ser resiliente y seguir luchando? Sí, y en esos componentes está esta decisión. No es para quitarse, aquí es para trabajar por nuestro pueblo, y yo voy a continuar trabajando por nuestro pueblo. Noticiel, saludos. Primero, ¿ese análisis legal lo pueden hacer público? Es que un análisis de nuevo personal que nosotros hemos llevado a cabo, yo simplemente se lo digo, esto y la conclusión es la que le hemos establecido. ¿Tienes otra pregunta? Varias preguntas. Quiero quizá una de seguimiento a lo que han estado los compañeros preguntando. Usted habla que fue el único electo, ¿verdad?, por el pueblo, que por eso se quedó, y que va a continuar trabajando y tomó la decisión. Pero organizaciones privadas, cooperativas, profesionales, congresistas, ahora Casablanca, han pedido su renuncia. ¿No cree que esas mismas protestas y todas esas peticiones le han quitado la legitimidad de la elección para gobernar y continuar el frente? El proceso democrático es uno del voto directo del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico depositó esa confianza, y yo voy a continuar trabajando teniendo esos resultados. Distintos grupos, personas, pueden tener sus opiniones. Algunas eran preexistentes, otras fueron posterior. Eso es su derecho. Es mi responsabilidad seguir trabajando por el pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que seguiré haciendo. ¿Aún cuando se pueda afectar internacionalmente la imagen e incluso cuando han hablado de posibles filtraciones nuevas de otras conversaciones u otros momentos de ese chat y de incluso más arrestos? Sí, bueno, de nuevo, si hay arrestos, funcionarios que le haya fallado al pueblo de Puerto Rico, funcionarios que tienen que pagar la condena. Así de sencillo. Yo lo repito, pero es importante internalizar esto. La manera más fácil de evitar que salgan cosas de la corrupción es ignorándolas. La manera más efectiva de combatirla a largo plazo es confrontándolas. Nosotros la tenemos que confrontar. La confrontamos estableciendo nuevos sistemas, la confrontamos estableciendo unos parámetros, incluyendo más personas en esa evaluación, y la confrontamos colaborando con otras entidades. Yo voy a seguir esa dirección para asegurarnos que si en el evento de que existan más arrestos, pues nosotros podamos colaborar y asegurar que podamos tener un gobierno más limpio y más claro. Estas consideraciones, reitero, de estos actos impropios, estos de corrupción, entre otras, han ocurrido en todas las administraciones. La pregunta es, ¿quién va a trabajar para poner unos sistemas en su lugar que nos puedan hacer mucho más difícil, nunca imposible, pero mucho más difícil que ocurran esos actos de corrupción y que estemos en una posición para orientar y educar a todos aquellos participantes ante las consecuencias y los pasos a llevarse a cabo? Eso es parte de lo que nos motiva a seguir hacia adelante, porque tenemos una gestión que hacer y que cumplir dentro de nuestro compromiso. Tienes una adicional, Damari, ¿verdad? Convido a una sola, voy a hacer dos temas. Primero, el informe que hace el video, el fulido por Puerto Rico, discúlpeme, el informe que hace el video a la Fundación Entidad Sin Fines de Lugro, el fulido por Puerto Rico, contradice totalmente lo que usted ha dicho de que la oficina de la primera dama solamente tenía un rol de cortavocía, le adjudica una responsabilidad hasta el 30 de noviembre del 2017 del manejo de todos los suministros. Y posteriormente, en la investigación que hoy se publica, o la información de investigación, plantea unidos por Puerto Rico que, por ejemplo, en el caso de los suministros, ellos van a dejar un dinero, pero en el caso de los suministros nunca tuvieron ninguna responsabilidad, se le adjudican a la fortaleza y al gobierno. Y segundo, usted hablaba de transparencia. Usted está diciendo que va a firmar las leyes esas de transparencia que se aprobaron y que realmente no son de transparencia. Sí, miren, sobre esa en particular, yo reconozco este proceso y usted participó de las mesas iniciales que nosotros tuvimos. Por eso es que a mí me gusta leer todas las leyes después que pasan el proceso legislativo, porque sufren cambios. A mi entendido inicial, y les confieso, yo no sé ni si esa ley todavía ha llegado, ese proyecto ha llegado a mi escritorio. Entiendo que no, pero mi compromiso era leerlo porque ya algunos de los compañeros han establecido que algunos de los acuerdos iniciales que habíamos llegado pues no están ahí. Nosotros entendemos que, y lo tratamos, y recuerdo claramente que usted estuvo ahí, siempre, por lo menos en aquel momento, llegamos a un proyecto, a unos acuerdos que parte de los compañeros de la prensa estaba en contra y parte estaba a favor. Esto fue lo óptimo que pudimos desarrollar con el espíritu de hacer eso. Ahora bien, lo que veo inicialmente, sin evaluarlo todavía, es que esos acuerdos, por decirlo así, se cambiaron y que entonces lo harían otro proyecto diferente. Si es el caso, ¿verdad?, lo que yo haría es de nuevo convocar otra conversación, porque para mí es importante tener un proyecto de transparencia. Univisión, Orlando. Ay, disculpe, disculpa. Disculpa, disculpa. Adelante. Es que todo el mundo me está pidiendo a la vez. Adelante, continúe. Esto, y la otra era la de, esto, la de Unidos por Puerto Rico. Unidos por Puerto Rico, correcto. Esto, precisamente, por eso se llevó a cabo una auditoría, ¿verdad? La solicitó el mismo secretario de la Gobernación en aquel momento y yo le dije que le hiciera, ¿verdad? Era importante establecer que era una auditoría administrativa de lo que se había llevado con esos recursos que se habían establecido. Esta idea de Unidos por Puerto Rico tenía varias vertientes, ¿verdad? Los recursos, el dinero que llegaba, que eso se manejaba todo por acá. Y lo otro era la distribución de esos recursos que se estableció un centro de acopio, colaboradores, ¿verdad?, pudieron transportar esos recursos y ahí es que entonces recae eso. O sea, que hay dos partes, ¿verdad? Y lo que pasa es que a veces se mezcla un poco. Está el dinero que la gente aportó a Unidos por Puerto Rico. Pues eso yo creo que, ¿verdad? Esto, el grupo externo ha hecho una rendición de cuentas, esto, ustedes la pueden evaluar, sobre dónde es que se ha donado y a quién es que se ha donado. Y de la misma forma, en el medio de la emergencia, en el medio de la emergencia, cuando FEMA todavía no estaba llegando a los lugares, sí, había un centro de acopio donde la gente que no daba plata, daba botellas de agua, daba, pues se enviaban a través de los municipios de todo Puerto Rico. Yo quisiera que ustedes le pregunten a distintos líderes que vieron a esas guaguas llegar con la primera ayuda antes de que inclusive FEMA llegara. O sea, que son dos asuntos diferentes. El rol de Beatriz en particular era uno de portavocía, pero ciertamente había unos esfuerzos colaborativos de distintas agencias para poder asegurarnos que distribuíamos todos estos recursos. Eran unos momentos, ¿verdad? Y es importante poner, eran unos momentos de emergencia en Puerto Rico que el objetivo principal era hacerle llegar estos recursos a la gente cuando no estaban llegando por otra vía. Univision Orlando. Hola, buenos días. Anel Sepúlveda, director regional de Univision Noticias para Orlando, Tampa, Boston y Washington, D.C. Como sabemos, cientos de miles de puertorriqueños han salido del país desde el embate del huracán María, ¿no? Siguen saliendo. Un porciento bastante alto. No les funcionó el irse a Estados Unidos y se están regresando a la isla. Hay un porciento muy grande que ha perdido la fe totalmente en usted y en su gobierno. Hoy específicamente hay una manifestación en Orlando donde se esperan miles de personas que se manifiesten y le exijan su renuncia. ¿Cuál es el mensaje al puertorriqueño de la diáspora en cuanto a su mandato, en cuanto al equipo de este trabajo que ya no está, y quién vendría como sucesor para que el puertorriqueño en el exterior recobre la confianza en el país y en el gobierno? Sobre el equipo de trabajo nosotros estaremos haciendo esos pronunciamientos tan pronto identificemos a esas personas. Son decisiones sensitivas y críticas en algunas de estas posiciones y no las queremos tomar a la ligera. Por lo pronto hay unos procesos de transición en las agencias donde los segundos de las agencias o personas nominadas por la Junta han cogido el liderato para poder seguir provocando esos resultados. Por mi parte, de nuevo, yo tengo que seguir trabajando y demostrando ejecución. Y la manera que la gente va a recobrar o no recobrar la confianza es viendo que los compromisos que nosotros hemos hecho con los puertorriqueños aquí y los puertorriqueños allá los podamos cumplir. Tiene un seguimiento. Sí, un seguimiento rapidito, pero un mensaje específico para las personas que protestan esta tarde en Orlando, Florida. Bueno, lo escucho. Tienen el derecho, ¿verdad? Vigimos en la Nación Americana, tanto ellos como nosotros. Tenemos ese derecho que en otras jurisdicciones no se tiene. Yo lo que los invito es que se haga de manera prudente, que se pueda expresar, que la fortaleza de su mensaje sea lo que dicte y que no actos de violencia, ¿verdad?, que lamentablemente hemos visto sean lo que determine esto. Todo el mundo está en derecho. Si vamos a aceptar el derecho a la libre expresión cuando es a favor, lo tenemos que aceptar con la misma o mayor fortaleza cuando es en contra. Foro Noticias, soy el nuevo día. Sí, le pregunto, gobernador, ¿qué le parece que ya la Secretaría de Educación debe estar llegando al Tribunal Federal para entregarse a las acusaciones que tiene en su contra, que fue una clave en su gabinete? Y lo otro es, ¿cómo usted ve la percepción del pueblo? Aunque sí, ¿verdad?, todos tienen derecho a manifestarse, pero aunque los que no están manifestándose también tienen incertidumbre. ¿Cómo se puede entonces llevar ese mensaje que sea diferente mientras usted dice que va a permanecer en el puesto? Sí, bueno, hay momentos que son de retos y que tienen un efecto inmediato y un cantazo grande. Tenemos que dar el espacio para recuperar. Tenemos que dar el espacio para recuperar. Y yo estoy comprometido para llevar a cabo esa recuperación. Creo que he demostrado que tengo la capacidad y el compromiso para así hacerlo. Y mi petición es que estamos en proceso de tener un sinnúmero de logro histórico en Puerto Rico de gran beneficio para nuestro pueblo. Vamos a continuar esa trayectoria y vamos a tener los resultados para nuestra gente. Sobre la exsecretaria de Educación, pues mira, tiene que hacer llevar a cabo el proceso al igual que todas las personas que fueron arrestadas, ¿verdad? Según mi entendido, y reconociendo que aquí hay una presunción de inocencia, todos tienen que acudir, tienen que responder por las acciones que se le imputan. Y hoy entiendo que es uno de esos pasos que va a estar dando la secretaria, al igual que las otras personas que fueron arrestadas. Sí, bueno, primero me pregunto, ¿por qué alguien le va a creer dado todo lo que pasó en el chat? Y de hecho, el sábado usted habló de que iba a una salida inmediata del gobierno de funcionarios que evidentemente todavía están en el gobierno, según nos dijeron ayer. Y me gustaría saber, en específico, en cuanto a Elías Sánchez, ¿no resulta altamente impropio de que usted tenga ese tipo de conversación de las que se ven en el chat con una persona que está ejerciendo funciones de cabindero actualmente, según ha trascendido? Y tengo alguna tercera por aquí. Sobre ese particular, de nuevo, la colaboración ha prescindido, de nuevo, todas las cosas que nosotros discutimos en ese chat, si fueron impropias y lo admití, de nuevo, no fueron ilegales. Esto no se le da una ventaja, no se le da nada de esa índole. Sí, de nuevo, ya bien sea cabildero o subcontratista, de ahora en adelante, nosotros estamos implementando unos sistemas que ya estaban parte de nuestro modelo para seguir, para tener mayor claridad y para poder batallar la corrupción. La primera era, Riquelos de Semana. ¿Por qué alguien le va a creer a usted, dado toda esta circunstancia que ha ocurrido y a la contradicción de que usted dice que hay renuncias inmediatas cuando no se ejecutan inmediatamente? Bueno, déjeme corregir ahí las renuncias de Cristian Sobrino y de Luis Gerardo Rivera Marín. Cuando sí lee el comunicado, se aceptaron esas renuncias de manera inmediata. Se solicitó un proceso de transición. La carta de Cristian Sobrino fue rápida porque él ya tenía todo organizado y la transición se llevó a cabo. Hoy ya tenemos a un sustituto llevando a cabo la Junta lo válido de interino de manera inmediata. Se solicitó un proceso de transición. Esto, la carta de Cristian Sobrino fue rápida porque él ya tenía todo organizado y la transición se llevó a cabo. Verán, esto, hoy ya tenemos a un sustituto llevando a cabo la Junta lo válido de interino y se está llevando a cabo esa función. Bueno, o sea que, esto, les digo, sí, es el subdirector actual, Reyes me parece, y comunica.